Múltiples irregularidades han salpicado las elecciones legislativas. Los principales líderes de la oposición siguen en la cárcel y los derechos civiles están en claro retroceso. Último ejemplo, un proyecto de ley Mordaza que pretende reducir a los homosexuales al silencio. Ser homosexual en Ucrania significa vivir en el secreto. Bogdan lo sabe. A los 17 años tuvo que abandonar su ciudad natal. Quien muestra abiertamente su orientación sexual se arriesga a vivir en el ostracismo. Si dices abiertamente que eres gay, te riesgas a perder a tus amigos y a tu trabajo. Y si vivas en una ciudad pequeña, te traes tu vida a nada. Porque vas a ser persecutados todo el tiempo. Y vas a ser excluidos de la sociedad. Es realmente difícil. Y te vas a ser un desgobo. Y es muy difícil. Bogdan quiere romper la tendencia. Milita en una asociación que lucha por unos derechos que amenazan con deteriorarse todavía más. El Parlamento ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que pretende prohibir cualquier forma de propaganda homosexual. Es prohibida la organización de reuniones. Es prohibida cualquier información positiva sobre gays y lesbios. Y si alguien quiere compartir este tipo de información, hablar en la luz positiva de gays en un entrevista, por ejemplo, para nuestra entrevista, podríamos obtener cinco años en la prisión. El futuro de esta ley depende ahora de lo que decida el recién elegido Parlamento, pero de todas las fuerzas que ha logrado representación, tan solo una se ha posicionado abiertamente contra el texto. Ucrania tiene, pues, un largo trecho por recorrer para lograr que su Estado de Derecho alcance estándares europeos. El pasado 28 de octubre, Ucrania celebró elecciones bajo la estrecha vigilancia de los observadores europeos y su veredicto dejó meridianamente claro que estos comicios han significado un paso atrás para la democracia. Los ciudadanos pudieron votar libremente, pero la campaña estuvo plagada de irregularidades y a ello hay que añadir la ausencia forzosa de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, quien no pudo competir por encontrarse en la cárcel. El juicio a Yulia Timoshenko ha sido calificado por las autoridades europeas de políticamente motivado y se cita como ejemplo de la imperiosa necesidad de reformar el sistema judicial ucraniano. La falta de independencia de los jueces es el principal problema, pero también la corrupción. El último ha sido un año difícil para las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania. La firma del acuerdo de asociación sigue en suspenso a la espera de gestos concretos. Bruselas pide más democracia, menos corrupción y la reforma del sistema judicial. Para Bogdán, como para tantos otros colectivos, la presión de la comunidad internacional es la última esperanza para que en Ucrania se respeten los derechos de los ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.